Sí, se presentó la semana pasada un petitorio a los gremios que están dentro del ámbito de salud pública, ATE, CitraSAP y UPCN. El mismo petitorio a los tres gremios, donde se les pide que lleven adelante una medida cautelar para frenar el tema del impuesto a las ganancias, como han hecho otros gremios en nuestro país, y donde ya está frenado el descuento para los trabajadores. Pero bueno, parece que es silencio de radio, porque nadie habla. Salud pública, una cosa que por ahí no sé si la mayoría lo sabe, es que el descuento no es solo sobre el salario bruto de los trabajadores, sino también sobre las guardias, lo cual es un problema bastante importante. ¿Cuál es la cuestión sobre las guardias? Porque las guardias ahora las incluyen en el recibo de sueldo, ¿no? Las guardias a partir de diciembre, llamativamente, porque no estaban en recibo, llamativamente aparecen en recibo de sueldo y sin aportes jubilatorios, obviamente porque no están en blanco, como debería ser, sino que solamente ahora que llegó nuevamente el impuesto a las ganancias, sufren el descuento. ¿Y eso está haciendo que muchos trabajadores que hacían en Guara dejen de hacerlo porque no les conviene? Eso va a suceder seguramente en algún momento, ¿sí? Ya pasó en otra época. Ya pasó hace unos años atrás, cuando otro gobierno también era el que cobraba el impuesto a las ganancias, que quiere decir otro gobierno de otro color político, ¿no? Sí. No, no la actual. Ha sido una importante crisis dentro del sistema de salud, donde mucha gente, full time fundamentalmente, que son los que lleva el impuesto a las ganancias, y si haces guardia con más razón todavía, más se lleva, mucha gente se fue directamente del sistema en aquellos años. Bueno, esperemos que eso no suceda, pero también nos llama la atención que los gremios acá no estén haciendo nada respecto de esto, ¿no? Y esto directamente, digo, los afecta a ustedes en el cobro, pero también, digo, al dejar de hacer guardia se afecta también el sistema de salud completo. Exactamente, eso es lo que nosotros advertimos. Que además, como el piso no es muy alto, no es muy alto para los salarios de los full time, que ya estaríamos llegando, digamos, los full time, los de más antigüedad, y si hacen guardia con más razón, la gente va a dejar de hacer guardia, porque la gente cobra las guardias y se las descuentan. Nadie quiere hacer guardias gratis, porque es, digamos, el trabajo no puede ser de esta manera, digamos, porque la gente deja sus vidas en la guardia, ¿no? Los profesionales, los enfermeros, todos.